Mi gente, pero sin filtro está más picante hoy, llégale a la vuelta. Mujeres sin filtro revelan, el tiempo ideal debe durar un hombre en el ñangañangue y el ñengueñingue. Les voy a poner el video, pero ¿cuánto tiempo tú? A mí si no me dan par de horas, tres horas mínimo, tres, cinco, seis horas, hay problemas. Tú me entiendes, porque a mí me gusta calentar, picar, beso aquí, beso allá, me como aquí, me como esto, me como lo otro. ¿Me entiendes? Doctor, este le va a gustar a Yulay, y yo sé que ella va a decir que es verdadero. Es suficiente con diez minutos, verdadero o falso. ¿Diez? Imposible. ¿Diez minutos? ¿Diez minutos no? Porque la mujer para tener su orgasmo, necesita tener su orgasmo a partir de los catorce minutos de un tiempo. Para venir acá. Exactamente. Claro. El hombre que se te sube encima a ti por quince minutos, diez minutos, no te entiendo. Real. Yo no voy a Yulay femenina en un minuto y termino. Oye. Oye, ahora un minuto. Mi gente, ¿cuántos minutos hay que darte a ti? ¿Cuántas horas? Media hora, veinte, una hora, dos horas. A mí no me gusta eso así de que de rápido. No me gusta lo de prisa, lo de rápido. A mí me gusta con calma. ¿Tú me entiendes? ¿Eh? ¿Qué dice en los comentarios? ¡Gracias!